Las defenestraciones deberían ser realizadas como actos puros, tan puros como darle un abrazo a un desconocido o como despertar en la mañana. ¿Qué acto más puro que despertar en la mañana? A no ser que padezcamos una enfermedad invisible, nada podemos hacer sino despertar. Los ojos se van abriendo, los pestañeos nos traen de nuevo al mundo que creemos real, la realidad con todas sus casas, calles, puertas y sobre todo con sus ventanas. Y bueno, si no podemos despertar, si acaso nos quedamos flotando en ese limbo interno sin abrir los ojos jamás, es porque estamos dentro de otro acto puro que en ese instante precisamente nos constituye, es decir, estamos y somos el acto puro de la muerte. Hay un párrafo de uno de los cuentos, el dios del desierto, no, ese no es el dios del desierto, Defenestraciones se llama ese cuento, que es parte de la colección El Día Más Salvaje y otros cuentos de la penumbra del periodista y escritor Juan R. Chappell, que está con nosotros. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? No los veo, pero estoy muy bien y muy agradecido por la invitación. En realidad es como fantástico, medio mágico, a propósito de lo que escribo, estar de nuevo de alguna manera en el alma mater. Tú sabes que soy periodista de la Chile, así que... y magistra de literatura de la Chile también, así que... me encanta estar de nuevo de vuelta en estas comillas aulas, ¿no? Claro, nosotros seguimos pensando además que no solamente los hijos e hijas de Bello y todos los que han pasado por aquí son parte de la comunidad de nuestra universidad también, sino todos nuestros auditores y auditoras que son parte de nuestras conversaciones cada día. Y en este caso, para hablar de este libro, que es un libro además que ganó un fondo del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura en el 2017 y que llega hasta nosotros con esta colección de cuentos bastante inquietantes. Y yo escogí ese de las defenestraciones, que es un cuento sobre un señor, un profesor de historia, además, que encuentra que no hay nada más extraordinario para la existencia que lanzarse por la ventana. No sé si encuentra, pero no sé si él sufre una especie de alucinación o es realmente llamado por las ventanas. Ese es el borde que transita el cuento y que propone al lector como forma de lectura. Una de las formas de lectura, en realidad, porque precisamente la fantasía se da en esa dubitación. No sabemos dónde ubicarnos, en realidad. El efecto práctico y final es que él, sinceramente, recibe, digamos, ese llamado de las ventanas y esa posibilidad de arroje, que no se sabe si es simplemente esa posibilidad pragmática de arrojarse simplemente o de arrojarse hacia sí mismo, como lo dice por ahí el narrador, ¿no? Claro, y escogí eso un poco para dar un poco cuenta del espíritu del libro y ahí presentarte, Juan, como una propuesta de lectura, ¿no? Respecto a qué es lo que une esta colección de cuentos, que yo diría hay dos cosas. Uno, y tiene que ver con el espacio de... Bueno, el subtítulo es Otros Cuentos de la Penumbra, ¿no? Con este espacio de lo liminal, de la oscuridad probablemente que nos rodea. Pero lo que a mí me llamó la atención es que los personajes de los cuentos van hacia esa oscuridad buscando trascender. Están buscando todo el tiempo ir aún más allá, que no necesariamente es el infierno, que no necesariamente es la maldad, diríamos, ¿no? Que en general pensamos en lo oscuro como aquello que nos va a llegar a un lugar todavía más oscuro. Aquí hay una búsqueda de trascendencia, creo, que une a los personajes de los cuentos que encuentran estos lugares bastante tenebrosos, quizás diríamos. ¿No? Los caminos para las preguntas que tienen, ¿no? No sé si te sirve esa mirada. Sí, no, por supuesto, ¿no? Yo creo que es una súper buena lectura. Efectivamente, yo creo que los distintos personajes del libro, que uno siempre aspira a que se transformen en personas, ¿ah? Todos los personajes, quizás uno lo puede desarrollar más en una biblia, pero que se transformen en esa carne, en este caso medio volátil, pero carne, ¿no? Efectivamente están buscando, como todos nosotros, estamos buscando un lugar en el mundo. Pero lo que pasa es que en muchos casos, en estos casos, su lugar es oscuro, ¿no? Efectivamente, diría, estaría de acuerdo contigo que en muchos casos se busca la trascendencia, incluso en el caso más terrible, quizás, del libro, que es el caso del sultán, ¿no? La música del paraíso, que es, sinceramente, digamos, obviamente una alegoría dictatorial, ¿no? Algo que también nos toca muy de cerca, sobre todo los que hemos nacido en los años 70, a principios de los 70, y que vivimos de alguna manera esa furia dictatorial, ¿no? Incluso en ese caso, en el caso de este sultán enloquecido, y tal vez visionario, él también está buscando una clase de trascendencia. Lo que pasa es que la trascendencia que se busca es terrible, ¿no? Y a costa de otros, como ocurre en la mayoría de las uscaduras por los demás. Pero tú tienes razón, los personajes están en tránsito, más o menos oscuramente, hacia algún lugar que los transporte a algún cielo o infierno, ¿no? Para algunos será un cielo, para otros será un infierno, dependiendo del punto de vista donde nos sentimos a mirar. Claro, pero quieren salir de acá, y ahí con el cuento del sultán me das pie para también preguntar, para que la gente sepa, el cuento del sultán está contado desde uno de sus más cercanos asesores, diríamos. Es una especie de vizir. Claro, es una especie de vizir que cuenta esto que está observando, y cómo este sultán fue construyendo un gran muro a base de cuerpos humanos, básicamente. Ponía a trabajar a gente, y después la gente quedaba ahí siendo parte del muro, ¿no? Y las descripciones son bien guiguerianas respecto a cómo ese muro se construye. Y ahí me das el pie, porque eso es, claro, uno diría, eso es fantasía oscura, ¿no? Nos movemos por el espacio de lo fantástico, llevando entonces el límite de la maldad humana, en este caso, a este tipo de imaginarios. Pero la fantasía nos ha dado siempre buen material para acercarnos a temas que nos cuesta hablar del presente, como tú dices, en este caso, una metáfora de la dictadura. ¿Por qué te interesa a ti ese género? Mira, yo estoy desde muy pequeño ligado a ese género, porque yo crecí, lo he dicho con varias oportunidades, pero para los que no saben, yo crecí viendo en el regazo a mi mamá, que seguramente me está escuchando por ahí, porque es devota de la radio, así que un saludo para ella. Un saludo para la mami. Eso, no es que hay que olvidarse de la mami. Y el papi también, que por ahí debe estar en alguno de esos números llevados, que ya se fue hace unos cinco años. Y mi mamá me daba un poco de papa, y me daba otra papa que era sombras tenebrosas. Entonces, Dark Shadows, con Jonathan Fritt. Yo me crié un poco, así, digamos, viendo vampiros en la tele, ¿no? Que era lo que te daban en esa época y era muy exitoso ese programa. Y después sufría una serie de terrores nocturnos, que me llevaban a estar muy despierto en la noche y a estar muy consciente de mis miedos. Yo creo que no hay escritor de cierta, digamos, terror, horror o cierta cosa oscura que no tenga ciertos terrores infantiles, al menos, ¿no? O sea, eso pasa en el caso de Stephen King, un montón de gente. No me quiero comparar con él, ni con nadie, digamos, en ningún caso. Pero creo que en ese sentido sí, hay algunas cosas. Y después, por supuesto, hay un placer estético en eso también, ¿no? Hay un placer filosófico, un placer estético, un placer del imaginario. Y hay una búsqueda, una experimentación que va por ese lado también, ¿no? Uno no sabe explicar muy bien por qué llega a ciertos lugares, porque, bueno, como escritor tampoco uno trata de hacer tesis respecto a lo que escribe, pero sin embargo usted podría decir eso, que hay una amalgama de buenos sentidos en este caso, ligados a lo oscuro, ligados a esa estética, pero en mi caso también muy ligado a lo social y a lo político, ¿ah? En muchos casos, no todos los cuentos se articulan desde ahí, pero muchos de mis cuentos o de los narrativos que hago, incluso de la... La filosofía poética viene desde esa cosa gótica, desde lecturas, no sé, primigenias de la Medellín y de la gente del monje del siglo XVIII, incluso, ¿no? Entonces, bueno, eso ha generado una alimentación propicia para seguir adelante en ese siglo, y en otro lado, a muchos estudiantes que no tienen nada que ver con eso, pero que de alguna manera te arropan y vas creando capas en tu literatura como una especie de palencia. Conversamos con Juan Chappell a propósito de su libro El Día Más Salvaje y otros cuentos de La Penumbra, y este espacio tan interesante que nos da el fantástico para acercarnos, y tú nombrabas, por ejemplo, a Marichili, yo estaba pensando, en Frankenstein probablemente sirve como referencia para quienes nos escuchan, por ser una novela tremendamente famosa, y una novela que, como igual que tu libro, uno diría, utiliza los recursos del fantástico y estirar, ¿cierto?, las posibilidades de lo real para finalmente volver a hablar del humano, ¿no? Y, por ejemplo, volviendo a este profesor que busca la defenestración, uno diría, bueno, pero ¿cuál es el problema de este caballero, cierto? Él tiene una esposa que lo quiere, ¿cierto?, tiene un buen lugar en la sociedad, es un académico reconocido, ¿cierto?, tiene un buen amigo, además, que es un profe de literatura con el que siempre está conversando respecto a las metáforas, y hay un momento en ese cuento en donde el amigo le dice, lo que a lo mejor a ti te pasa es que tienes exceso de metáforas, y él le dice, no, tengo exceso de historia. Por eso él anda buscando, ¿cierto?, este espacio como de trascendencia en el vuelo que alcanza cuando lo llaman las ventanas, ¿no?, y cuando salta por ellas. Y quería preguntarle también por eso, ¿no?, por la búsqueda del humano que aparece en estos lugares imposibles, diríamos, de la realidad, pero sí posibles en el interior de la literatura. Claro, mira, yo pienso que, claro, precisamente en el caso de Rogelio, en desfenestraciones, desfenestraciones significa literalmente arrojarse por la ventana, ¿no?, o que te arrojen por la ventana, y hay casos emblemáticos que están incluso en este momento señalados por eso en la historia del mundo. Claro, ahí se llega lo humano, lo histórico y lo fantástico, porque en un momento en que irrumpe lo fantástico se quiebra la realidad en el fondo de este sujeto y de todos los que leemos el cuento de alguna manera, espero, ¿no?, pero eso tampoco quita que aquello está mezclado, por ejemplo, con la discusión sobre lo macuche, de lo cual él, digamos, es un actor principal como profesor de historia colonial, por ejemplo, ¿no? De hecho, es emblemático que él se arroje, él no lo sabe, pero llega ahí, ¿no?, se arroja por los tribunales de justicia, por la sala más alta de los tribunales de justicia, ¿no?, por lo cual, de alguna manera, no pretende cambiar la historia, pero efectivamente la historia cambiará, tal vez, ¿no? Claro, hay una mezcla entre lo fantástico y esa pregunta por lo humano que está presente, muy presente, en toda la literatura fantástica que se precia, ¿no? No en estas cosas, digamos, a veces, perdón lo que voy a decir, adolescentes, pero en el sentido de adolescentar más, digamos, el trazo literario, ¿no? No estoy en contra de la literatura adolescente, de hecho, me acabo de ganar el trazo literario para hacer un libro para jóvenes, ¿no? Pero creo que eso tiene que ser con dignidad también de hecho y no subestimar la capacidad de lectura de los jóvenes. Es lo mismo que propone, lo que propone Mery Chile, que es un salto cuántico en términos de también radioactual la sociedad de su época, lo mismo propone, y se ha leído también por ahí, lo de Drácula, por ejemplo, ¿no? Que es, digamos, una metáfora al mismo tiempo del mundo imperial que lleva adelante Inglaterra en su época y el mundo imperial que venía con Estados Unidos. Recordemos que Prince Movis, uno de los protagonistas, es Stefano y es uno de los que mata a Drácula, ¿no? Junto con Jonathan Parker, que también lo de huella. Lo mismo podemos ver, por ejemplo, en algo mucho más cercano y muy querido para mí, que es María Luisa Bumbal. Tengo que reivindicar a nuestras narradoras también. Para mí es fundamental María Luisa Bumbal en el ámbito nacional e internacional. Creo que es una de las narradoras más importantes del ámbito chileno. Mucho tiempo silenciada, abandonada, no leída, etcétera, o mal leída, y ella hizo también al mismo tiempo que incluyó temas fantásticos omnipresentes, por ejemplo, que es el tema de la niebla, de la bruma en sus cuentos, ¿no? En uno como la niebla, pero también en la montajada, etcétera. Algo de eso despejea el viento en mi libro, que está presente en varios cuentos, ¿no? Pero ella también hacía un destaque, no sé si un alarido, pero sí un llamado a atención, un subir la voz, respecto al lugar desmedelado de la mujer de aquella época. Quizás hoy día es un poco menos patente eso, pero falta mucho todavía. Pero en aquella época, cuando ella escribía, en los años 30, efectivamente era un lugar absolutamente desmadurado, la mujer abandonada y dejada en un lugar decorativo, solamente para ser madre y esposa, etcétera, ¿no? Sin posibilidad de desarrollarse a otros lugares en lo público y formal. Entonces, hay una especie de literatura que es la que a mí me interesa, una especie de fantasía que es la que a mí me interesa, que va uniendo esos cabos como una madeja. Y ese es el chaleco que a mí, el poncho, que a mí me interesa urdir. Esos son los legados, el linaje que a mí me gustaría rescatar y que se viera que estuviera pesante, digamos, lo mío, como tú vienes a decir. Bueno, ya lo saben, entonces, El Día Más Salvaje y otros cuentos de La Penumbra de Juan Chappell está en librería. Esto es parte de Libros de la Medianoche. Además, también lo pueden buscar ahí en la editorial, Libros de la Medianoche. Juan, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Felicitaciones por tu libro. Y yo le voy a decir que es un libro muy bello, pero es para valientes. Es un libro bien inquietante que uno después de cada cuento, yo necesitaba así como, ok, voy a salir a respirar un rato, porque esto está un poco intenso. Y así que se los dejamos muy, muy recomendados. Muchas gracias, Juan. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y así tiene que ser la literatura. Sí, pues. Porque no piensa y tiene que dejarnos pensando y tiene que cuestionarnos, ¿no? Tiene que hacernos cambiar, ¿no? Por supuesto, yo creo que ahí... Un abrazo, Antonella. Muchas gracias. Hay unas imágenes poderosas ahí en el Día Más Salvaje que me van a quedar dando vueltas un rato y que voy a seguir elaborando. Así que se los dejamos muy recomendados. Nosotros tenemos que ir a la música, a la pausa y ya regresamos. ¡Gracias!